Hola y muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al Splay de Dragon Ballor Continuando aquí en la aventura en Raxxys, hostia, tengo que darle otra vez a la... Vais a ver que se va a volver loco otra vez Vale, ya está Volviendo otra vez a las cercanías del castillo de Raxxys Bueno, nos dirigimos ahora, si no recuerdo mal, a la ciudad Vamos a ir a la ciudad, Raxxys Y continuamos con la búsqueda del dragón, que aún no sabemos dónde está Esta música me encanta Vale, de momento veis que nos colocan aquí Por lo general sería pensar que ahora toca solamente ir recto Pero, si volvemos para atrás Encontramos aquí una potis de mana Dinero Y aunque esto parezca lo único que hay, si seguimos yendo más para atrás Más y más, 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 más Aquí Como veis, aquí hay vino Aquí más moneda No había por aquí Vale, esa moneda de allí Aquí está Colgante El colgante es como el cáliz que nos encontramos en el anterior desplay Bueno, en el capítulo, mejor dicho Y nos aumenta la vida máxima en un solo punto Está bien Pero bueno Podrían ser más Vale, aquí hay una potis de vida La voy a coger porque total aquí no voy a volver Puto síndrome de diógenes Vale Abeja bola Es que me encanta el nombre, abeja bola Vale ¿No me dais nada? Ah, ya decía yo No Pensaba que había algo en el árbol Hijo de puta Cómeme Los huevos Otro Vale Con los arqueros es mejor hacerles el ataque en caída Que los matarles de un golpe Por lo general Diez vals Me estoy dando cuenta que en esta partida estoy teniendo bastante menos dinero Que en todas las que he jugado Pero bueno Tampoco es Como dije, tampoco es algo vital tener muchos vals Aquí hay algo No Otra potis de vida ahí al fondo Esta sí que tenía trampa, creo recordar Esta vida Voy a avanzar un poco antes de nada Y luego vuelvo a cogerla, ¿vale? Más vals Muchos más vals Igual me equivoqué Igual es más adelante Voy a ir a cogerla Ese es el problema que tiene jugar un juego Que ya has jugado Que empiezas a recordar cosas Y claro Y no es como Dark Souls Que en Dark Souls si te acuerdas Haces bien en acordarte Era más o menos por aquí Vale, sí, era más adelante Por lo general se puede volver atrás Por lo general Yo normalmente no lo hago Porque, bueno Porque no suelo dejarme nada Pero si alguna vez me dejo algo Y quiero volver Pues... ¡Otra gemita! ¡Qué bonita! Cuantas más gemitas de esas encontremos Más feliz seré yo Vale, era aquí Esto que veis en el suelo Son minas Hay dos formas de pasar sobre ellas Una, podemos destrozarlas con la espada desde lejos Podemos tirarles una magia Podemos saltar por encima Y provocar que exploten Yo prefiero hacerlo así Tardo un poco más Pero... No toquéis la explosión De todas formas Aunque parezca que hayan explotado Porque la explosión aún no os hará daño Vale Más... Más vals Aquí había otros 10 Me encanta Mierda Me he dejado ese bala ahí Vale Esto ya es zona final Hijo de... Perra Déjame en paz Que quiero mirar un poco la zona Hijo de... Cago en tu puta madre Aquí había un... Aquí había vals escondidos ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! He encontrado vida De puta madre ¡Ja, ja, ja, ja! No recordaba ese cáliz Hacer esto Mira, mira, mira Vale Muerte Y sí Estos lagartos Hijos de puta Sueltan las... Las putas setas Putas Putas Por todas partes Y nos volvemos a encontrar con Carolina Con Carolina Me pregunto si en la versión inglesa Se llamara Caroline Ah, eres tú Ya me lo imaginaba Porque eres muy fuerte Mira cómo te guía el ojo Me has vuelto a salvar Gracias ¿Qué ha pasado aquí? No es evidente Creo que quizá Los caballeros de azale Te estén buscando Ay, perdón Pero no te preocupes Nadie te culpa por ello Vaya, hombre Menudo consuelo No me preocupa Mientras mate al dragón Lo demás me da igual Vaya, hombre Aún así Me has rescatado No fue intencionado Vaya, hombre Qué consolado Si tú lo dices Ven a mi casa Te debo una taza de té ¡Ahhhh! Pero Y se rehúsa ¿Tienes prisa por volver al castillo? No es de lo que tiene prisa Si vienes a tomar el té Te enseñaré un atajo Vale Pero solo una taza ¡Ajá! Estupendo Sí, una taza de té Lo mismo de ven a tomar un café a mi casa, ¿no? Era ahora nuestra época Vale Lamento el desorden No he recogido mis materiales de estudio Dijiste algo de un inventor, ¿verdad? Bien, ¿los recuerdas? No es que tenga memoria de pez Yo sí, pero Clovis supongo que no He inventado muchas cosas aquí con mi padre Pero ahora estoy sola Un momento triste ¿Qué le pasó a tu padre? Murió Querían que construyese nuevas armas Él se negó y lo ejecutaron Joder Puta ahí está dura, tío Eso es horrible ¡No me digas! Yo esperaba un poco de consuelo o algo Da igual Papá decía que los inventores deben beneficiar a quienes los utilizan Estoy orgullosa de mi padre por ser fiel a sus principios Esa frase no creo que esté muy bien traducida Pero bueno Pero a veces me siento un poco sola Normal Siento respirar fuerte Sigo acatarrado Lo siento Estoy hablando de desgracias Bueno, prepararé el té ¿Eh? ¿Y el té que compré hace poco? Está mirando a la silla ¿Por qué está mirando a la silla para buscar el té? ¿Dónde está el atajo al castillo? Eh, pero no te has tomado el té ¿Dónde está? ¿Dónde está? No acuerdo que todo subterráneo pasa por las cercanías Es una ruta más segura Entiendo Espera, ¿qué pasa con el té? Prefiero una buena cena ¿Indirecta? ¿Eh? Después del trabajo a lo mejor es una buena cena ¡Indirecta! ¡Den, den, 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 den! Te está mandando una indirecta, hija mía Vale, tendré listos un buen vino Y unas deliciosas salchichas Para cuando vuelvas No, no voy a decir nada No, 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 no Carolina, les haré pagar Por la muerte de tu padre Y la de mi hermana Bien Pues vamos al lío, ¿no? Es hora de que llevan las hostias Vale Ahora otra vez tendremos Bueno, antes vamos a la casa del comerciante ¿Cómo no? Siempre visitar al comerciante Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Voy a darle una voz ahora Aunque eso probablemente me destroce la garganta Pero voy a intentarlo ¡Bienvenido! Hoy tengo muchas cosas para vender Es una voz así más de viejecito ¿Quieres comprar algo? No Solo vende cosas de maná Y no, y tengo maná al máximo En fin, qué lástima Vuelve pronto Estoy siempre aquí Siempre para ti Viejo pervertido Nos sigue a todas partes el cabrón O eso O es un holograma Vale, ahora tenemos otra vez dos caminos Podemos elegir el camino que nos ha dicho Caroline O podemos elegir el camino Preterminado Me pregunto Nunca lo he comprobado Porque creo que no es posible Pero me pregunto Si hay alguna posibilidad De nos salvar a Caroline Y vamos a ir por el pasadizo Que nos ha dicho Por el pasadizo subterráneo Me gusta más Que ir por el camino El otro Caca Bueno pues Me parece ser que esta partida Voy a tener muchísima más vida Que siempre Por ese Kalex Que encontré sin querer Emulador No Vale, una poción de maná Y más vals Y aquí vamos a encontrarnos A nuevos enemigos Como por ejemplo estos Estos moquitos Se llaman Ojo lleno Es un nombre horrible Juraría haber oído que Da igual Mira este sí Más vals Vale Hijo de puta No me lo esperaba Para nada Que me atacara tan de golpe Vale Tres menos Muchos vals Denme 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 Más vals Hay que Hay que andarse con ojo Porque los objetos De los enemigos Desaparecen con el tiempo Así que es Es recomendable Cogerlos con rapidez Me han quitado Tres de vida Un grupo de mocos Me siento Me siento sucio Doble vals No sé si es un bug Del juego o algo Pero ahí siempre hay dos vals Siempre Aunque Supongo que debería haber uno Solamente Pero bueno Mejor Vamos Cogemos el vals Y Ahí Voy a saber que siempre Que pase por una Por una de estas jabalinas Al final salto Es una manía mía Bajaos Bajaos Vale Si cogéis el veneno aquí Muy probablemente Os comáis las lanzas Vale Hay que tener cuidado Con estos peces Saltarines Que son Toca cojones Toma Mueren de una hostia Pero son Peces Toca cojones Si vais con poca vida O algo Os pueden arruinar Os pueden joder La partida La verdad Tengo una puta de oro Si no vi el cáliz Bueno Más vida Tenemos ya 55 de vida Madre mía Madre mía Menudo Ya somos todo Ya somos todo un tanque Podríamos decir Claro Porque es típico Un tanque con poco maná Pero con mucha Mucha vida Ah vaya Una poción de maná Ahí en medio de la nada Supongo que no pasará Nada Porque me acerque Estáis viendo Seguramente Abajo A la izquierda Una especie de barras Que suben y bajan Es cosa del emulador Vale Esta siempre me la como Esta de aquí Porque nunca cae Ahí ¿Era esta o era O era esta? Vale Ya está Vale Otra potilla de vida Genial Estamos a tope de vida A tope de mal Cáete Mira Que falso Por favor Me cago en su puta vida Esta zona tiene Me acabo de dar cuenta Que esta zona En el emulador Tiene errores gráficos Bastante tochos Aunque Si fijaos El efecto De las ondas De agua En la pared Curioso Me cantidad Moquitos Madre Madre De overkill Vamos a coger Todas las monedas Y vamos a seguir Limpiando Joder La puta torre Esa que se ha quedado Menuda de hostia Me ha pegado Nada Si lo sigo matando Es porque Algunos de ellos Dropean la gemita Esta de fuerza Nunca viene mal Tener bastantes De ellas El ruido del agua Más molesto Que otra cosa Pero bueno Vale Poción de vida Genial Casi vida entera Tenemos Veneno Por si Nunca rompáis Una caja Desde arriba Nunca Porque como os caigáis Y tenga veneno Os lo coméis de pleno Vale Un pez menos Con su puta vida Y ya está Vale Y esta ya es la zona De Entre comillas Boss De la zona Este boss Es peligroso Hay que reconocerlo Son Estos cangrejos Vale No están usando El ataque Que los vuelve Peligrosos Así que Oh Otra para acá Eso es una De Diez No Si Y ahora Nos dan El libro Verde Que tiene Evidentemente La magia De curación Recuperas Los PS Perdidos No todos Recuperas Solo una Cantidad Concreta Que es la Que vamos A usar No llego Oh De puta madre He llegado Tenemos Todo a tope Que tonto Soy Por dios Vale Y ahora Solo tenemos Un sitio Que es El Castillo De Rax Es que es A donde Vamos A ir Directamente Con quien Nos vamos A encontrar Este capítulo Me encanta Nos vamos A encontrar Con un personaje Que me encanta Hay que reconocer Que las bandas Sonales De este juego Es chapo Chapo No digo Más Vale Las entradas Son dos Entramos por aquí Al castillo Por la Zona De las Sí Supongo Que podemos Llamar La zona De las Mazmorras En realidad Hemos entrado Por el Desagüe Hablando Con propiedad Pero bueno El enemigo No es nada Peligroso Es bastante Fácil De llevar Solo tiene Un ataque Y es Bastante Me No podemos Entrar En las Teldas Tampoco Y la otra Entrada Es ir De frente Creo Que yendo De frente Hay más Objetos De vida Y tal Pero Me da igual Sinceramente Me da igual Con 55 De vida Ya vamos De puta madre Hay que tocar Aquí Perfecto Aquí No hay nada En estos lados Lo sé Seguro Porque anda Que no los he revisado De veces Vale Y ahora viene Una zona Un poco Molesta Un poco Bastante Molesta Que es esta De las Torretas Las torretas Estas No las Podemos Destruir Así que Son bastante Incordio Colgante Quiero Comprobar Una cosa Vale No Quería Comprobar Si las Torretas Podían Destruir Las Cajas Pero Veo Que no Vale Más Vida Máxima Tenemos 64 De Vida Máxima Chaval Soy muy idiota Dejadme Vale Por aquí abajo No hay nada Esta es la otra Entrada Por aquí Vale Y ahora Vamos a hacer Una cosa Que es opcional Es una cosa Opcional Pero Cambiará La historia Del juego Ahora Ahora Lo enseño Y Vale Ya está Con esto Ya lo hemos Recogido Todo Vale Vamos a Venir Por aquí Primero Vale Esa es La puerta Que Cambiará La historia Primero Venimos Aquí Al fondo A coger El colgante Y Las Moneditas Tenemos Más Vida Máxima Y todo Lo que tú Quieras Y ahora Estamos Ante esta Puerta Que raro Esta puerta Está cerrada ¿Qué hago? Romper la puerta Pasar de largo Esta es una decisión Que afecta al juego Podemos elegir Pasar de largo Y volver Por donde hemos venido Pensando que igual Es una trampa O podemos romperla Como es la primera Partida La voy a romper Por ver En esta partida Vamos a intentar Verlo todo Lo que podamos Todo lo que se puede ver Ah Demonios Es inútil Que tratéis De esconderos De mí No es un demonio Lo que hay aquí Dentro Amigo Chica Eh tú Suelta la espada Y póstrate ante mí Has olvidado tus modales No recordaba Que tuviera esta música Esta parte ¿Qué? ¿Quién te crees que eres Para hablarme así? No sabes quién soy Ni puta idea Tete Por algo he preguntado No No lo sé Por algo he preguntado Hmm Estás diciendo la verdad Supongo No visteis tan bien Como para ser Uno de mis caballeros Luego no eres De la banda de Bolet Bueno Te diré quién soy A ver Soy Celia La primera princesa De Raxxys O sea Que estás entre la realeza Clovis No está permitido Pero te hablaré Directamente Considerarlo Te hablaré Directamente Considerarlo Un favor especial Ja 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 Que perversión Llámame princesa Celia ¿De acuerdo? ¿Qué está diciendo? Para sí Muy bien Sácame de aquí Rápido Para eso has venido ¿No? Con la niña Cuando vean que no estoy Los caballeros No se verán obligados A agradecer a Bolet Ahí Pota vida Tete Por desgracia No he venido A salvarte Tengo otros asuntos Que resolver ¿Qué? Espera ¿Pretendes Dejarme aquí sola? Sí Es lo que pretende Serías un estorbo Bueno Al grano ¿Sabes dónde está el dragón? Hmm Puntos suspensivos Bueno Olvídalo Lograré mi objetivo Matando a mis enemigos Uno a uno Porque La vida es así ¿Sabes? Quiero encontrar algo Así que voy matando ¡Animal! Sí Muy animal de bellota Bueno Pues seguiré donde estaba Supongo que al menos Estaré a salvo aquí Cuando lo haya matado Si me apetece Volveré a rescatarte ¿De acuerdo? Ja 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 De verdad Qué amable Sí Todo un galán ¿De verdad crees Que podrás matar al dragón? Ja 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 Suerte Hija de puta ¿Cómo se ríe de nosotros? Ja 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 La verdad La verdad es que es normal La leyenda de los dragón balos No es que esté muy Muy extendida En su propio mundo Pues este acto que hemos hecho ahora Cambia la historia del juego Ya lo veréis al final Vale Ahora toca Te comillas mini boss y luego toca boss Boss de verdad Me está haciendo cosquillas la barba en la oreja Bueno el pelo Porque he dicho barba no lo sé Vale Vamos a ir primero por los arqueros Los caballeros la verdad no me molestan Son bastante mal Vale Arquero fuera Me encanta esta música de combate contra jefe Vale Uno de ellos está ya en la mugre Hijo de puta Perfecto Vamos a revisar Que por aquí había vals Norma de todo juego Si te dan potis y curación Que viene ahora Vale 193 vals Está muy bien Cogemos la poti Y cogemos la poti Porque aquí no vamos a volver Y nos vamos a enfrentar a un jefe bastante carismático Ahora Aquí nos vuelve a un arpa Esto también sirve para intercambiar Y una litografía Vale 10 vals Y aquí parece que no hay nada Va una poción Bueno Habrá aquí una de... No No me gusta ir con un PM menos Pero bueno Este tío es un grande Este tío es un grande Os va a encantar Mirad el spray Nunca pensé que llegarías tan lejos Le voy a poner esta ¿Eso significa que has derrotado a mis hombres? Estúpidos idiotas Es que me encanta eso tío No te engañes Porque yo Valef Soy mucho más duro de pilar No soy una aterradora visión Ríndete y te dejaré vivir como una de mis hombres Coña ¿Dónde está el dragón? Debería recolocar la silla ¿Qué? ¿Te crees tan poderoso como para responder a Antebolev? ¿El jefe de los caballeros de azale? Tranquilo Que pronto te vas a quedar sin el puesto Te enseñaré el poder de todo lo poderoso como a Antebolev Go go Power Rangers Y ahora nos toca danos de hostias con él Tenemos 65 de vida Este tío no nos va a hacer una mierda No obstante es peligroso Hay que tener cuidado Es un mierda Pero tiene sus cosas Eso también lo podemos hacer Que no lo explique Hijo mierda No me ha salido esta vez Que es una finta para esquivar el ataque del enemigo Aquí no hay objetos así que Hostia es verdad Que a este no le podemos parar los ataques No es peligroso este tío El único ataque peligroso es ese con el tentáculo Y tampoco Y ya ves que es fácil de esquivar Si estás un poco pendiente Me cago en la puta vida No te resistas niño Ya te queda poquita vida Que te mueras Coño Lo bloquear a tu tía la del pueblo Y ya está Y ya está ¿Qué cojones dice? ¿Qué cojones dice? Ja 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 Idiota Nunca he visto nada parecido a un dragón En este castillo ¿Eh? No juegues conmigo Entonces ¿Qué es esa torre? La torre donde trabaja Raimon Está rodeada de monstruos ¿Por qué te interesa? Es que me encanta la cara No voy a decírtelo Ahí Toda vida Da igual Tienes suerte de que no te maté ahora mismo Ja 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 ¿Quién más piensiste? ¿Quién más? Si vuelvo a verte te mataré Te lo prometo Pringao Me pregunto si alquimista será más sensato que este tonto Vale Llevamos 27 minutos Vamos a ir a por Vamos a ir a por Raimon Yo de pequeño pensaba Que supongo que no Pero igual puede ser Nunca lo he confirmado Que Raimon puede ser una referencia a Raimon Pero bueno Ja ja Creo que no Creo que es fantasía mía Dejadme Vale Aquí va a aparecer un nuevo enemigo Después de estas lanzas Vale Las abejas a bolas Estas no son Ya sabemos que no son peligrosas No obstante Nunca os descuides con ningún enemigo Que Aquí está El soldado imperial Se llamaba este Puede llegar a ser peligroso Pero la verdad Si te sabes más o menos Como van sus ataques Pues Como todo No te va a hacer nada Realmente Vale Esperaba que me diera otra gema de fuerza Pero bueno Val también está bien La cuestión es que suelten algo O sea la cuestión Vale A ver si recuerdo este puzzle Vamos a coger primero el Val Vale Vale Si nosotros subimos ahora tal cual Van a haber lanzas Impidiéndonos el paso Creo que había que quitar este Si no recuerdo mal El azul Y el verde Quiero recordar que era así Si no Si no No pasa nada Volvemos a bajar Y fuera Vale El rojo Está bajado Perfecto Otra litografía Ya tenemos 23 puntos de maná Os vais a dar cuenta A lo largo de la aventura Que no va a ser muy frecuente Encontrar el cáliz Pero con referente Es decir Lo que es el cáliz En versión puntos de maná Es decir Que va a ser más frecuente Aumentar mucho la vida Y muy poco frecuente Aumentar mucho el maná Vale Miniboss Este miniboss Se llama carne de demonio Es peligroso Hay que darse con ojo Con eso Con esto Con esto Cuidado Cuidado Esto es veneno Si nos da Nos quitará vida Y nos dejará Y nos dejará jodidos Durante unos segundos Ahora que solo uno No pasa nada Pero si en algún momento Que si no recuerdo mal Durante la lista Te podías encontrar a dos Vale Ya está Nos suelta Las setas de mierda Nos curamos a tope Y vamos a darnos A darnos dos A darnos dos con Raimon A este le voy a dar Una voz así más ronca Un dragon valor Es especial Si puede acabar Con mis Es un dragon valor Es especial Si puede acabar Con mis diablillos No obstante Es el poder De la espada ¿Eres Raimon? Efectivamente ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Perdón Si te lo dijera ¿Qué pasaría? Morirías aquí mismo No tiene mucho sentido Este diálogo Pero bueno Me mola su espada Esa cimitarra Con Raimon Si que hay que tener cuidado Es un alquimista Bastante chungo No hay objetos No hay objetos en esta zona Así que Con esas bombas Me refería Me encanta la vocecita Que hace cuando Cuando le pegas Puta inmunidad de mierda Cuidado con la Las verdes Especialmente Son las que más toca Los cojones Porque te ponen veneno Es como si cogieras Una seta O como si te hubiera dado El carne de mono Antes También ataca físicamente Así que no penséis Que por estar cerca de él Vais estar más a salvo Bomba No es un jefe Muy difícil Pero como todos Hay que tener cuidado No podemos ir Hijo de puta ¿Quién te ha dicho Que me puedas pegar Eh cabrón Me cago en tu puta vida Y ya está Le queda Le queda un pixel de vida Ahora sí que está Y aparecerá aquí Ahí El libro amarillo No es lo que pensáis No es la magia eléctrica Es la magia de defensa Aumentando defensa temporalmente Y el alcance de las armas Es una magia muy buena Aunque yo realmente no la uso Yo solamente uso la de curar Porque para mí es la mejor Ya está No llego al baño Dios no debí haber comido judías Oh soy un idiota ¿Dónde está el dragón? Si me dices la verdad No te haré nada No tiene por qué vencerme He recibido poder Dios no llego al baño Tío Las putas judías Es un error Tiene que ser un error No debí haber comido Tantas judías Dragón Dame Poder Otra vez Dame Se ha cagado encima No ha llegado al baño Bueno aquí descubrimos una cualidad De nuestra espada Que nos sirve como guía Hacia los dragones Que pro Que fucker Vale Al oeste Si Lo he encontrado Ahora nada Lo salvará Que malote Clovis Que malote Ahora que lo pienso Podría hacer este capítulo Más largo Y llegar hasta el final Ya Nada Vamos a ir a la casa Del comerciante Y lo vamos a dejar aquí Porque si no Me voy a destrozar La garganta Este era el que vendía vida Si no recuerdo mal Si Bienvenido No perdón Era Bienvenido Eres el primer cliente Que tengo mucho tiempo ¿Quieres comprar algo? No En fin Que lástima Vuelve pronto Siempre estoy aquí Siempre para ti Se hace poco negocio Desde que llegaron Los de azale A este paso Me arruino Es el mismo puto tío Que está en todas Las putas tiendas No te puedes arruinar No te preocupes Mañana no estarán Esos caballeros Gracias No se habían decidido Ah bueno No es verdad Que es de noche De noche suena otra música Vamos a guardar Vamos a guardar En la ranura Dos Dos Guardado con éxito Y vamos a dejar El capítulo de hoy Hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y os habéis like Y favoritos Para demostrarlo Comentad lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaos mucho Y hasta la próxima